En una maid en Manhattan, ya llegó el momento de despertar al niño, el momento de poner todo en orden, solicitamos de nuevo que usted le conceda la libertad bajo palabra y fianza, y si Marisa sale de la cárcel, esa va a ser tu perdición Sara, pero eso solo lo sabremos mañana en los capítulos culminantes de una maid en Manhattan a las 8 7 centro.